En serio, Booker, este pan está increíble. Si te gusta mi pan, tienes que probar mi sushi. Rollo dragón. Delicioso. Y tadakimasu. Arigato, Booker-san. Son tuyas. Debo devolverlas. Gracias. Déjame ver si entendí. ¿Las visiones de Booker entraron en Nia? Eso prueba que la transmisión psíquica es posible. Pues eso hace que mi trabajo sea más fácil. ¡Sleepmore, ya basta! ¿Qué hice? Usted no, la niña de las minimanos. ¿Yo? ¿Pero qué hice? Te diré qué hiciste. Inventaste una máquina para extraer las visiones de mi bebé. ¿Por qué? Porque eres la única normal en una familia llena de psíquicos y querías probar. ¡Admítelo! Robaste las visiones de mi bebé para poder probarlas, ¿verdad? Mamá, Jasmine no robó las visiones, yo sí. Perdón, dilo de nuevo. Es cierto. Desde que el frasco se rompió, he tenido visiones. ¿En serio? Mi error. Pero son buenas noticias, Raven. Ya que sé dónde están los poderes de Booker, voy a sacarlos. Y a cuidarlos hasta que se los devuelva a Booker. Levi, esta fue mi visión, excepto por lo del sushi y la parte donde dice mantenerlos a salvo. Otra vez me equivoqué. Sí, así eres tú. Oye, Nia, ¿tuviste visiones todo este tiempo y no te atreviste a confesarlo? Son súper cool, ¿no? Oh, más que súper. Sí, sí, son cool. Y... ¿Ya me las puedes devolver? Sí. Usaré los goggles de extracción ocular para revertir el proceso en la mañana. Sí, me encantaría. Gracias. Para esto fue que inventé la máquina. No para el mal. Sino para el bien. Dije que me equivoqué. ¿Qué más quieren?